A ver chicos, vamos corriendo por aquí, vamos a meternos por acá, rápido, 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 por acá, corre, corre, brinca, eso, 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 y hemos burlado las alarmas, sí Chicos, bienvenidos a un nuevo video de... ¡Karim juega! ¿Qué vamos a jugar hoy Karim? No lo sabemos No sabemos, ¿verdad? No, no Chicos, estamos en un nuevo escape de Roblox, pero la verdad no sabemos de qué va Lo único que sabemos chicos es que por aquí afuera están los policías, al parecer hay problemas aquí en la ciudad Y vamos a averiguar de qué trata esto, ¿verdad Karim? Sí Estamos en el primer mapa chicos y nos dice aquí nuestro amigo que hay que encontrar una llave que está oculta por esta oficina Chicos, vamos a pasar aquí por todas las computadoras estas, vamos a ver si encontramos la llave escondida Por aquí no, no la veo A ver por arriba ¡Oh! Tienes razón, aquí está arriba Chicos, Karim ha encontrado la llave, ¿verdad Karim? Muy bien, buen trabajo Tenemos aquí la llave ya chicos Ahora tenemos que ir hacia la puerta y ver si ya podemos abrirla ¿Será esta la llave correcta Karim? Sí Vamos a averiguarlo chicos ¡Wow! Sí, se abrió Agarramos el checkpoint chicos Y miren, aquí este monito está abriendo este casillero ¿Será malo este monito Karim o qué? Ese es el bueno y el otro es malo Él es el trabajador, ¿verdad? Ajá Ok Y el otro es malo ¿Es malo? Ajá Ok, ahorita vamos a averiguarlo chicos Estamos saltando aquí en la oficina, al parecer se derramó mucho café, ¿verdad Karim? ¡Ey! ¡Es el logo de Roblox! ¡Wow! Tienes razón, aquí está el logo de Roblox y luego un casillero Y después saltamos al siguiente ¡Checkpoint! ¡Checkpoint! Muy bien Karim Vale, vas tú Karim Dale, yo le muevo la cámara Y con este salto, ¿sí sabes con cuál? ¡Uy! ¡Uy! ¡Miren chicos! Están jugando aquí en la oficina, miren ¡Wow! ¡Qué divertido! ¡Sí! ¡Uy! ¡Cuidado Karim! ¡Cuidado! ¡Uy no! ¡Perdiste Karim! A ver, otra oportunidad para Karim ¿Qué es su marca? ¿Listos? Y cuando avanza... ¡Ahí! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Uy! Muy apenas, ¿eh? ¡Ay! ¡Vámonos! ¡No! A ver, te ayudo Está un poquito complicado esto, chicos A ver chicos, vamos a abrir aquí la puerta Y miren, están jugando aquí en la oficina Hay que esperar a que se regrese ¡Wow! Hasta aquí Después... ¡Vámonos, vámonos! ¡Brincamos! ¡Eso! Lo hicimos bien Karim Ahora falta el último, chicos Oye amigo, no juegues en la oficina ¡Ponte a trabajar! ¿Verdad Karim? Sí Están jugando todos, chicos Vamos a salir por aquí Entramos al elevador Y nos va a llevar a un nuevo nivel, chicos Estamos subiendo el elevador ¿Te gustan los elevadores Karim? Sí Mira, ahí ¿Ese sería el malo? A ver, vamos a ver ¡Uy! Chicos Este monito está recogiendo Está triste Karim ¿Por qué está triste? Porque hay slime Porque hay mucho slime Y todos sus papeles, chicos Se han mojado de slime Vamos a ver si puedes pasarlo Karim ¿Pero no se enoja? Dale, dale Hay que brincar por los papeles ¿Pero si se enojan? No, no se enoja Dale ¡Uy! Eso ¡No! ¿Qué? Chicos El papel cuando lo tocamos Se hunde ¡Wow! Nunca había visto esto ¡Uy! ¡No! ¡Mira! ¿Nos hacemos de verde? Nos pintamos como Hulk ¡Uy! Esto va a estar algo complicado, chicos Tiene que ser muy rápido Porque los papeles se bajan Mira, vamos a agarrar el checkpoint Y vamos a subirnos a un papel Para que vean lo que pasa Miren Se hunden ¿Viste? ¿Qué? Sigue tu turno, Karim Ya pasamos al siguiente nivel ¿Y a dónde llegamos? ¿Qué es esto, chicos? Oh, ya sé por dónde tenemos que ir, Karim Yo también Por el ducto de aire Eso Muy bien Clásico en Roblox ¿Verdad, Karim? Algunos laberintos son difíciles Pero los ductos de aire son muy sencillos Salimos Y... ¡Muy bien! Se llama Lights Out Oye, espérate Oh, ¿qué pasó aquí? Es que... Oh, oh ¿Qué pasó, Karim? Chicos, hemos llegado a una nueva zona Y nos ha aparecido esto Son muchos cables que tenemos que cortar En una secuencia Para poder avanzar al siguiente nivel Vamos a ver si podemos lograrlo, chicos Primero, Karim Yo entiendo que es el rojo Creo que tenemos que cortarlos Por la secuencia que hay aquí arriba A ver, vamos a aplanar el rojo ¡Sí! Ahora, ¿cuál sigue, Karim? El amarillo Vamos a ver si es el amarillo Dale, dale ¡Sí! Ahora yo creo que es el negro Negro, verde y azul ¡Chacachachán! Funcionó, no Funcionó, no ¡Oh, funcionó, chicos! Hemos apagado las luces Está todo oscuro Oye, muy bien, Karim Era lo que teníamos que hacer ¡Uy, uy, uy, uy! Chicos Están los guardias Uy, no, 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 no No nos tienen que ver, Karim ¡Uy! Me pintó de amarillo ¿Qué quiere decir eso? Estamos congelados, chicos ¡No! ¡Wow! ¡Qué padre! Dale tú, Karim A ver si puedes Que no te pinte de amarillo ¡Uy, cuidado! ¡Vámonos, vámonos! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Bríncalo, bríncalo! ¡Bríncalo, bríncalo! ¡Sí! ¡Uy! Te pintó de amarillo A ver, chicos Está algo complicado esto Vamos a ver cómo podemos lograrlo ¡Uy! ¡Rápido, rápido! Por aquí, por acá A ver Rápido, por acá Ah, por aquí no se puede ¡Uy! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Vamos a escapar, chicos! ¡Vamos a escapar! ¡Sí, sí se puede! ¡Sí! Sí, esa yo Vamos a subir Y agarramos el checkpoint, ¿ok? ¿Dónde está el checkpoint? ¡No! ¡Chicos! ¡Los han atrapado! Te dije que el otro era bueno Y ese era malo Estamos aquí, chicos Como con el dueño del lugar este Y miren, tiene mucho Robux Tiene mucho Robux este mono, ¿verdad? ¡Mira esto! ¡Tiene bolsas de Robux, chicos! ¡Wow! Vamos a ver si podemos escapar de aquí, chicos Se quedó dormido ¡Uy, no! ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a ver aquí los casilleros ¡No! ¿Qué tenemos que hacer, chicos? Ok, chicos Hemos estado buscando la salida por todos lados Y no encontrábamos, ¿verdad, Karim? Sí Y nos hemos enterado que es ¿Por dónde, Karim? Aquí ¡Por el cuadro, chicos? Aquí hay una salida por el cuadro, chicos? Por si ustedes lo juegan Sepan que por aquí es la salida por el cuadro ¿Verdad, Karim? Ah, mira Hemos habilitado algo de verde Vamos a ver otra cosa de verde por aquí Hay que habilitar todo Hay que habilitar todo Ah, mira, aquí ¿Está la salida o es por donde entramos? ¡Sí! ¡La salida! ¡Woohoo! ¡Uy! Cuidado, chicos Llegamos a una zona de alarmas Dale, Karim Vamos Hay que tener Cuidado con las alarmas ¡Uy! Cuidado con las alarmas, chicos ¡No, no, no! Para atrás Bien, Karim A ver, chicos Miren, ahí están las alarmas ¡Córrele, Karim! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Corro! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó, chicos? ¡Qué raro! A ver si podemos pasar esto A ver Está un poquito complicado ¡Ah, mira! A ver, chicos Vamos corriendo por aquí Vamos a meternos por acá ¡Rápido, rápido, rápido! Por acá ¡Corre, corre! ¡Brinca! ¡Eso, eso, eso! ¡Y hemos burlado las alarmas! ¡Sí! Oye, se hizo bien raro Cuando te atrapó la alarma ¿Verdad? ¡Ah, sí! Nos subimos de nuevo, chicos A un elevador Vamos a un piso Más alto Ahora, ¿sí? Vamos a ver ¿Qué nos encontramos, Karim? ¿Ok? Uy, creo que es una zona de láser ¿Tú qué dices? Sí, cierto ¡Uy, uy, uy! Mira, lo tocó el láser Si te toca el láser, chicos En este juego ¡Uy! Vuelas y toda la cosa Lo pasamos a la primera ¡Chócala! ¡Venga! ¡Perfecto! Porque luego se va mejor Vamos, es tu turno, Karim ¿Mi turno? Más zona de lásers, ¿ok? Ok ¿Vamos? ¡Brinca, brinca! ¡No! ¡Uy! ¡Otra vez! ¡Jeje! ¿Y mi cara? Se pone bien aguadillo Sí A ver, vamos a brincar por aquí Por acá Cuidado Vamos por estos lados ¡Uy! Uno más ¡Venga, chicos! ¡Que lo tenemos! ¡Sí! Mira, ¿ves? Te dije que ese era el bueno Este es el bueno, chicos Él es un buen trabajador de aquí ¿Verdad, Karim? Y el otro es malo ¡Uy! El otro es malo Nos atrapó ahorita A ver, aquí ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué? Encuentra tu computadora Y prográmala Ok, ok Aquí está tu nombre, Karim Aquí nos sentamos, entonces Esta es tu computadora ¡Sí! Ok, ok, chicos Estamos hackeando Roblox Vamos a dar click to hack Ahí Sí, sí, sí ¿O no? A ver, a ver ¡Uy! Cuidado, no Cuidado, cuidado Hay que esperar ¡Ahí! ¡Sí! Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, chicos Faltan dos veces más Yo creo Y lo hemos hackeado Vamos a ver, vamos a ver Cuidado Para atrás ¡Sí! 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 Una vez más, Karim Una vez más Y lo tenemos Completado ¡Ahí! ¡Uy! Eso estuvo complicado ¿Verdad? ¡Uy! Un último Lo tenemos, chicos Lo tenemos Hemos abierto la puerta Hemos abierto la bóveda A Karim Vamos a averiguar ¿Qué hay ahí, chicos? Saltamos Y vámonos, Karim ¡Dale! ¡Dale, dale, dale, dale! Por ahí Muy bien, muy bien ¿Subimos escaleras? ¡Uy, chicos! ¿A dónde hemos entrado? ¡Uy! Estamos ya afuera Miren Estamos afuera Estamos en la parte de arriba Chicos No, por ahí No vamos a poder pasar Yo creo que hay que aplanar Algún botón o algo Esos no son botones ¿Lo brinco o qué? ¡Ah! Se puede brincar, Karim ¡Uy! Esto es mucha electricidad ¡No! ¡Uy! ¿Dónde nos quedamos? ¿Y los pies? A ver otra vez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Tres Cuatro Cinco Seis Siete ¡Sí! No tocaste ni otro ¡Uy! ¡Esa yo! Vale, vale Vamos, vamos Tú puedes, tú puedes Hay que saltar por los aires ¡Uy! Cuidado ¡No! ¡Vamos! Vamos, vamos, Karim Tú puedes, tú puedes Brincamos ¡Uy! ¡Uy! Se quedó arriba ¡Buena, buena, buena! ¡Uy! ¡Buena, buena! ¿Qué? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Cómo lo hiciste? ¡Wow, chicos! ¡Qué truco! Karim brincando lo pasó Y eso que lo estaba tocando ¿Verdad? ¡Chócala! Lo hiciste bien ¡Mírala, monita! Ok, hay que encontrar el ventilador correcto, chicos ¿Tú cuál dices, Karim? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Este de aquí Vamos a ver si es el correcto ¡No! Mala elección Yo digo que el de en medio de atrás A ver, vamos a ver si sí Por aquí, chicos ¿Lo atiné o no? ¡Sí! ¿Lo atiné a la primera yo, Karim? Sí, lo atiné a la primera A ver, chicos Llegamos a nueva zona Hay cajas Y más electricidad Uy, qué difícil En este mapa hay mucha electricidad ¿Verdad, Karim? A ver, brinca por aquí Uf Uf Por aquí Muy bien Oh, no, dice Oh, no Hay que salir Hay que escapar, chicos Vamos a escapar de la oficina ¡Sí, escapa! ¡Vámonos! ¡Uy, cuidado, 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 cuidado! Aquí están los policías que vimos hace un momento ¡Oh, hay que cruzar esto, Karim! Va a ser un poco complicado ¡Ya sé cómo! Porque allá hay un coche del malo ¿Verdad, Karim? ¡Ya sé cómo! Brincando No ¿Entonces? Mira, mira, mira ¿Por allá, por atrás? A ver, dale A ver, no creo que puedas pasar por allá No, está bloqueado Ah, por detrás de ellos A ver, dale ¡Oh, qué buena, Karim! ¡Wow! ¡Qué manera de pasarlo! Hay que meternos allá a la alcantarilla ¿Lo crees? ¡Sí! ¡Chocala, Karim! ¡Chicos! ¿Cómo lo pasó, Karim? ¡Un ratón! Un ratón aquí en las alcantarillas ¡Wow! Esto se parece al de mascotas, Karim ¿Te acuerdas? ¡Guácala! ¿Qué es esto? Porque traía esto ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Guácala! ¡Uh! Chicos, guácala Todo esto No, no, no Que no nos toque, Karim ¿Qué pasaba si nos tocaba? A ver, ya agarramos el checkboy Con mucho cuidado No hay que tocar lo verde Oye, este mapa está un poquito largo ¿Y lo que nos hace nada? Uy, ¿esto qué? Ya sé cómo Hay que brincar por acá, ¿no? Sí Perfecto Por los tubos estos ¡Uy! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Anda abierto! Creo que vamos a llegar al final, Karim Creo que ya es el final ¿Tú qué dices? ¡Sí! ¡Sí! ¡Chicos! ¡Lo hemos logrado! ¡Muy bien, Karim! Mira, aquí están varios youtubers de Roblox, Karim Está padre, ¿verdad? Sí Oye, qué padre, Karim Muy bien A ver, traemos algo ahí Chicos, pues hemos escapado de la oficina Lo hemos logrado Miren ¿Te gustó este escape, Karim? ¡Sí! Chicos, si a ustedes les ha gustado este escape Díganos en los comentarios Sugierannos otros escapes para también subiros al canal No olviden suscribirse, activar ¿Qué, Karim? La campanita Campanita de notificaciones, chicos Muy importante para que no se pierdan de ninguno de los videos Y despídete, Karim Adiós, amigos Hasta la próxima Bye, bye Si querés un bookboy Mira que en alto estamos Estamos súper alto, chicos Y amigos Y... No se quita Pensé que no íbamos a caer ¡Nos vemos, chicos! ¡Adiós! ¡Bye! ¡Nos quedamos atorados!